No hables con extraños. No beber agua fría, después de correr. No te apartes de la escuela a tu zona. Hazle caso a la maestra. ¿Qué más? ¿Qué sigue? El almuerzo y los medicamentos. Bien dicho. Bien, toma esto. Y esto también. Escucha, ahora son dos medicamentos. El otro es de la nueva receta. Entendido. Nos vemos, papá. Nos vemos, princesa. Dos pastillas para después del almuerzo. Dos pastillas para después del almuerzo. Dos pastillas para después del almuerzo. Tomar dos pastillas para después del almuerzo. Tomar dos pastillas para después del almuerzo ¿Qué haces? ¿Qué te importa, bruja? Buenos días, Oiku Buenos días, Mercan ¿Cómo estás? No pude entender una de las preguntas de la tarea de matemáticas ¿Puedes enseñarme cómo se hace? Sí, claro, dime cuál es A ver, ¿qué dice? Ahí se tiene cinco mil pesos, ¿cierto? Así es Bien, ahora veamos, son uno, dos, tres, cuatro, son cinco Vamos a poner cinco, que en realidad son cinco mil pesos ¿Entiendes? Cinco mil, después dice que compró fruta por dos mil pesos Entonces aquí van dos mil, bien, ¿entiendes? De acuerdo Entonces, ¿cuánto dinero le queda a él? ¿Sé cuánto crees? Mercan, de verdad es una pregunta muy fácil ¿También compro verduras? Mercan, ¿qué estás diciendo? Así no es el problema Oiku, todavía no entiendo Puedes enseñarme de nuevo Está bien, lo haré ¿IXAто en poco tiempo? ¿Entiendes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oiku! ¡Oiku! ¿No me oyes? ¿Ah? ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Y vas a explicarme de nuevo? ¿Qué cosa? Este. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra! Bien, tomen asiento y abran sus libros. Vamos a revisar la tarea. ¿Todos la hicieron? ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.